El Teatro Tivoli Nosotros estamos enfrente del Teatro Tivoli. El teatro está cerrado. Está cerrado en el lugar donde había un estineo o submarino, pero en ese momento fue movido para ser reparado. Estamos enfrente del acuario y miramos los peces pintados en la pared. La Boquería es un gran mercado de la ciudad situado en la calle La Rambla de la Barcelona. Es un mercado muy antiguo, ¿vale? Es un mercado muy antiguo y es un mercado muy típico de aquí del centro de Barcelona, ¿vale? Bueno, se vende de todo, fruta, pescado, carne, de todo, fresco. Y es un mercado donde puedes encontrar todo. Todo. La Tragates es un restaurante de culto donde cada uno encontrará algo para sí. Miss Mojet es un lugar amigable también para los vegetarianos. Estamos enfrente de Universidad de Barcelona. Este edificio es muy bonito. Es como de Universidad en Oxford. La Tragates es una fuente ornamentada coronada por una parola. Oh, estamos enfrente del Palau Güey, diseñado por Antoni Gaudi. Estamos en la Plata Nere, que es enfrente del Palau Regal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!